A bailar, con esto, por la persona, y los bailes, con cariño para la banca, traganero, acoya, o a caño. A bailar, con esto, por la persona, y los bailes, con cariño para la banca, traganero, acoya, o a caño. A bailar, con esto, por la persona, y los bailes, con cariño para la banca, traganero, acoya, o a caño. A bailar, con esto, por la persona, y los bailes, con cariño para la banca. A bailar, con esto, por la persona, y los bailes, con cariño. A bailar, con esto, por la persona, y los bailes, con cariño para la banca, y los bailes, con cariño. Estoy tomando de sentimiento, por un amor que a mí me mata, y el rincón de una cantina, mi vida se está acabando. A bailar, con esto, por la persona, y los bailes, con cariño para la banca. A bailar, con esto, por la persona, y los bailes, con cariño para la banca. A bailar, con cariño para la banca. A bailar, con cariño para la banca.